muy buenas pintores hoy es viernes y que toca nuevo vídeo hoy os voy a explicar cómo pintar la piel de un minotauro voy a usar una figura de la marca de daron models que como ya sabéis son unos patrocinadores de este canal y la inscripción del vídeo tenéis un enlace donde llevará a su página web en esta ocasión voy a usar casi un noventa y tanto por ciento el pincel ya que muchos de vosotros no tenéis aerógrafo así que este vídeo está dedicado para vosotros así que si ya estáis listos vamos a por ello empezamos lo primero es imprimar la miniatura yo apliqué tres finas capas de imprimación negra y luego dos finas capas de imprimación gris los que sois nuevos en el canal aquí os dejo un vídeo donde hablo con qué color imprimar vuestras minis y ahora con los colores naranja amaraz y marrón ocre voy a pintar el color base de la piel pongo ambos colores en la paleta húmeda de redgrass games voy a usar el pincel número 2 de artist opus y voy a mezclar ambos colores añado también una o dos gotitas de agua y ahora que toca aplicar fines capas aquí ya podéis ver cómo apliqué el color base de la piel esta piel tiene dos tonos la parte delantera va a ser un tono naranja y la parte trasera la de la espalda va a ser un toque más oscuro con turquesa negro y lo mismo aplicó finas capas hasta cubrir todo bien fijaos que en el tiro de los músculos también le metí el tono naranja ya más adelante os explicaré el motivo justo en la unión del naranja con el turquesa negro aplico la pintura más fina así lo voy fundiendo si os resulta algo difícil podéis mezclar un poquito del naranja así vais a ir fundiendo los tonos oscuros con los claros los que tengáis arógrafo este paso lo podéis hacer con el arógrafo ya que os resultará mucho más fácil pero los que no tengáis arógrafo lo podéis hacer a pincel que tampoco es tan complicado solo que dedicarle un poquito más de tiempo fijaos como estoy fundiendo añado un poquito del marrón ocre justo en la unión y así voy fundiendo estos dos tonos en este paso tampoco me preocupo conseguir un buen difuminado aquí ya podéis ver el resultado final y ya vamos para el siguiente paso con el color rojo tostado voy a aplicar unos lavados en la piel así voy a conseguir definición entre los músculos añadido también un poquito del color base de la piel para que no sea muy fuerte y aplico el lavado fijaos que el lavado es muy fino si lo aplico con mucha carga de color nos va a cantar mucho así que vamos poco a poco y prefiero hacer el lavado muy suave así controlo la definición en la piel aquí ya puedes ver el lavado aplicado paso número 2 y lo que toca aplicar luces en la piel fijaos que la mezcla de color base le estoy añadiendo más marrón ocre este color es muy bueno ya que contiene amarillo y para pintar esta piel naranja nos viene perfecto a la hora de iluminar donde aplico las luces pues en las zonas superiores fijaos en abdominal aplico la luz zona superior justo pegado en la sombra así voy creando un contraste y voy muy despacio sin ninguna presa el pectoral igual marco zona superior zona baja sin aplicar esta luz fijaos también en la trazada que no es limpia sino estoy usando la punta del pincel para crear una especie de textura o de pelaje en este paso tampoco me preocupo de hacer una buena textura ahora marco las luces y luego ya voy creando el efecto de pelaje si notáis que os pasáis con amarillo no pasa nada podéis añadir un poquito de naranja y así lo suavizáis es lo bueno de trabajar con una paleta húmeda aquí ya podéis ver las primeras luces aplicadas paso número 3 y ahora voy a aplicar sombras fijaos en la paleta estoy añadiendo más rojo y así darle un poquito de profundidad en la piel la pintura es más líquida para que así entre mejor en los huecos y también para conseguir un buen difuminado pintura muy fina y lo más importante de espacio sin ninguna prisa fijaos aquí en interior que estoy aplicando más así busco el contraste procurar no manchar la iluminación pero si mancha veis las luces no pasa nada como trabajáis con una paleta húmeda lo podéis corregir fácilmente ahora con color violeta voy a seguir añadiendo más sombras porque uso el violeta porque es un color frío esta naranja tiene rojo y con el violeta nos va a venir perfecto para darle más profundidad a la piel zonas más internas le podéis añadir un poquito de negro y 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 también podemos ir creando el pelaje el pelaje en esta zona tiene ser muy suave en la espalda lo voy a marcar más en el bíceps también le meto esta luz extrema y si os fijáis son pequeños puntitos zonas muy pequeñas y ya puedes ver el resultado final de cómo aplique esta iluminación extrema paso número 5 y ahora que toca iluminar la parte trasera es decir la piel oscura el color base es negro con periscope y ahora de iluminar le añado un poquito de marrón ocre este paso es complicado y largo así que voy a ir despacio lo primero es marcar los planos de luz lo estoy marcando en las zonas más elevadas dejando las zonas más profundas sin iluminar con el naranja pinto las zonas interiores de los músculos así armonizo el conjunto ya que la parte delantera es naranja y la parte trasera es en oscuro y pintando el interior de los músculos con este tono nos va a venir perfecto también aplico veladuras justo en la unión de ambas zonas ya que así consigo un buen difuminado si os fijáis la pintura está bien líquida muy fina este es el truco para conseguir los buenos difuminados ya voy marcando el pelaje el efecto pelaje a base de líneas al principio es todo más fino y luego a medida que voy iluminando ya voy afinando más i i i i i i i i i fijaos muy bien que estoy usando la punta del pincel que para crear este efecto tenéis que hacerlo de esta manera y también voy aplicando sombras voy jugando con los tonos ahora marco un poquito más las zonas interiores y también para darle algo de vidilla al codo le añado más amarillo así busco tonalidades diferentes en la piel i marco un poquito más las luces fijaos que ya se está notando más la iluminación ya que contener amarillo nos da la luminosidad y i 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 todo muy fino os recomiendo yo estoy usando el pincel número 2 de la serie s de artis opus fijaos que el pelo bueno el pelo es mucho más largo y fino y nos va a venir perfecto a la hora de pintar el pelaje como ya comenté es un para este paso es el más difícil laborioso ya que tenemos que ir poco a poco haciendo el plaje línea línea sin ninguna prisa si marcamos mucho se va a notar la pincelada y si os fijáis que estoy aplicando la pintura muy fina apoyo muy suave así creo el efecto de pelaje perfecto y 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 continúa marcando más y a medida que voy aplicando este efecto pelaje le añado más cantidades de amarillo hielo muy importante definir bien los músculos que os está pareciendo el vídeo fácil difícil este vídeo yo creo que es algo complicado y laborioso pero también es necesario que veáis diferentes efectos en este canal hace tiempo también creo que hice un vídeo de pelaje pero este creo que es más laborioso que te dejó. y y y marco muy suave ya veis que a medida que voy pintando líneas ya se parece más el pelaje toques tiki 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 marco también un poquito el interior del músculo pilló muy poca pintura es donde está el secreto coger muy poca pintura y aquí ya podéis ver resultado final y ya vamos para el siguiente paso paso número 6 y ahora voy a aplicar veladuras con el aerógrafo voy a hacer una mezcla de negro y el color periscope que son los colores que usé para pintar la piel oscura de tauro y como siempre ya me conocéis se añade agua ya que estoy usando la gama model color no hace falta cine si usáis la gama green color es conveniente usar thinner agua de dilución voy a usar el infiniti cr plus aguja 0.15 milímetros y la presión a trabajar va a ser 1 con 8 bares voy a aplicar veladuras muy suaves por las zonas más oscuras y medios tonos este paso es para suavizar un poquito el efecto de pelaje os estaréis preguntando lo puedo hacer a pincel si se tardaría un poquito más si con el agrafo vais ir mucho más rápido y un pispás ya lo tenéis listo fijaos muy bien que presionó el gatillo muy lentamente y la pintura es muy fina no quiero tapar el efecto mucho solo suavizarlo un poquito en las zonas más bajas y medios tonos también lo aplico justo en la unión de las dos pieles así consigo un mejor difuminado fijaos en la mano que es la pintura muy 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 fina y aquí ya lo tenéis listo ya vamos por el siguiente pozo paso número 7 ahora voy a usar el negro de la gama acrylic color que es una gama de bellas artes y por qué uso este color ya que el pigmento es mucho más espeso y más como más fuerte y ahora de aplicar sombras una superficie tan grande como este minotauro nos va a venir genial solo ya os fijáis que con solo una pasadita cubre bastante y buscamos el efecto de oscuridad solo vamos a aplicar en ciertas partes esas zonas más profundas donde la luz no llega pincel humedecido le dais un par de pasaditas y ya se funde solo marco ciertas partes para darle más profundidad y ya puedes ver el resultado final y ya vamos por el siguiente paso siguiente paso y ahora con el color carne clara voy a seguir iluminando el pelaje aquí voy a aplicar líneas más finas y más suaves apoyo un poquito el pincel y voy simulando el pelaje con este paso vamos a conseguir que el pelaje se note más fijaos en el movimiento que es apoyar con la punta del pincel y moverlo hacia abajo todo muy suave también no os olvidéis de marcar los interiores sobre todo en las zonas donde están los hombros ahí hay que marcar un poquito más las hendiduras doy un poquito más y ya podéis comprobar cómo está pillando formando una superficie lisa con la pintura le damos el efecto de pelaje doy un poquito más doy un poquito más y ya podéis ver el resultado final como con la carne clara marcamos más el pelaje último paso y ahora con el color violeta voy a aplicar unas veladuras en las zonas de tonos medios y de sombra con eso vamos a darle una tonalidad fría a la piel lo aplico como si fuera veladuras pasadas muy finas y ya veréis que con este toque cambia bastante la piel si no queréis el violeta podéis usar el marrón rojizo que con esta piel también va perfecta y aquí ya puedes ver el resultado final piel terminada espero que el vídeo os haya gustado mucho y cualquier duda que tengáis lo podéis dejar en los comentarios bueno que os pareció el vídeo fácil difícil dejad un comentario así puedo conocer vuestra opinión además si este vídeo llega a 1000 likes continuaré publicando el proceso de pintura de este minotaur así que todo depende de vosotros si queréis conocer todos los productos que uso no os olvidéis de pinchar en la descripción del vídeo si vivís en españa lo podéis conseguir en goblin trader francia hobby shop reino unido element games méxico art hobbies y canadá sunwork hobbies chicos pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo